Si querés ir facherito y a la vez estar bastante protegido, estas máscaras son de las mejores opciones que vas a encontrar. Por un lado tenemos la Fortis V2 y por otro lado tenemos la Venom V3. Esto no te lo podés poner así porque se cae obviamente, entonces ahora podés parar que ahora te voy a explicar. Efectivamente vamos a necesitar esto, que son baraclavas para poder sostener estas máscaras. Estas mascaritas aguantan hasta 500 FPS. Es increíble lo flexibles y ergonómicas que son para acoplarse a tu cara. La Fortis V2 incluye protección hasta la zona de la nariz y también tiene como una especie de foam que va a ayudar a que la máscara se acople a tu nariz. Pesa menos de 50 gramos, tiene sus propios baraclavas exclusivamente para estas máscaras. El Neck Gator, una faja de cuello. Y listo. Eso sí, si me da de la nariz me hacen concha. Pero para eso tenemos la otra máscara. Toda la zona de la nariz y boca cubierta. Si te das cuenta estos baraclavas tienen como una especie de diseño de puntitos que es el Airflow para que pase el aire. Y si querés ser un capo de Airsoft, no olvides seguirme. ¡Gracias!